El domingo en Las Rosas, el verde y negro William Kemmis se impuso por un tanto contra cero a Sport, con gol de Víctor Grioni en contra, consagrándose de esta manera campeón del torneo de apertura de la Liga Cañadense de Fútbol. Los de Frank Welly ganaron las dos finales con un global de 2 a 0, y de esta manera luego de 33 años volvió a coronarse campeón de la Liga Cañadense de Fútbol. Vemos las imágenes. Empieza a ser una mezcla de verde con el celeste de las bengalas, ahora sí están a la cancha, sale el William Kemmis primero finalmente, con una montaña de papelitos que cae desde las tribunas, está el verdinero con el sueño latente de dictar campeón después de veintitantos años. En el año 1989, aquella vieja y recordada final ganada en Montes de Oca, muchos siquiera no lo han visto salir campeón nunca al Kemmis y tienen por supuesto toda la ilusión latente. Con el mismo equipo que el otro día viene de ganar de Sport, está el Kemmis con la tradicional casaca verde y negra, ahí está el equipo de Germán Chupete Bustamante, tantos años dirigiendo a Esportivo de las Parejas, y desde esta temporada en Esport, con su tercera final consecutiva, con tres técnicos distintos además para Esport, es el último campeón. Que cuando tenés una base, Pablo, lo dirige otro técnico y otra vez Esport está en la final. Todo listo, el árbitro Botoni, 3, 2, 1, relata Pablo Amadei por el 4TV. Ya está en marcha entonces la final de la Liga Cañadense de Fútbol, juega el Kemmis, juega Esport, va rechazando desde el fondo Eandy, larga pelota a campo contrario, el balón que le quedaba para Sellos, Sellos que envía hacia adelante, ya recupera Esport por la mitad de la cancha. Dictadores del partido, va a venir el tiro libre, la pelota frontal va para el Chala, César gana con golpe de cabeza, la pone en el área, se acomoda Almada, remata. Jacob, Jacob atapa el remate, abajo contra su palo izquierdo, la primera chance clara la tuvo el verdí negro, ahora sí voló la gol en el área. No fue tan esquinado el balón, tuvo la chance, pero muy bien parado y respondiendo con fuerza de pierna a Jacob para ahogar el primero para William Kemmis. No le pudo entrar bien Almada esa pelota, le entró algo mordida porque... 11 de Esport, todo Esport en su propia área para defender esta pelota. Centro al área, el golpe de cabeza... Gol del Kemmi, gol del Kemmi se encontra finalmente, tras el golpe de cabeza, una cabeza, un defensor, me parece que fue Andy, el que cabeceó hacia atrás y se la puso de emboquillada a Jacob a los 14 minutos. ¡Uno para el Kemmi, cero para Esport! Cada vez más cerca, verdí negro, cada vez más cerca para evitar campeón de la cañanense después de tantos años. 14 minutos de juego para el cabezazo de Samaniego, creo que fue que la cabecea principalmente. Luego rebota en el jugador, ahí estamos viendo la repetición de la jugada. Rebota de cabeza, descolocando a su arquero Jacob, el jugador Eandy. Y donde decíamos por abajo le convenía a William Kemmis. Y fijate vos qué paradoja para con este comentarista. Lo termina encontrando de arriba y de cabeza. William Kemmis pone el 1 a 0 y comienza a acercarse al tan ansiado título. Kemmis abierto para Fassi, tiene habilitado el número 7, centro al medio. Va a buscarla Jacob, no llegó. Ahí Almada gira, remata y sacará finalmente la pelota Eandy. Se hizo un... La forma de acomodar al equipo con los mismos nombres casi. En un ratito repasamos el banco de suplentes. Viene Almada, busca remata derecha, le pega. Rebota en el arquero y después Fassi. Después Fassi que se pierde el gol y termina mandando al... Vendrá entonces el tiro libre para Sport. Pelotas nomás jugadas contra el área de Cueyma. Pasó de todo en el área te digo. Mirá, mirá cómo reclama. Venía para Cavalín, anticipa Balancino. Se la lleva Balancino, traba por ahí con Cozoni. Balancino, Balancino fue figura en el primer encuentro. No tiene que entrar en esa Danilo, no tiene que entrar en esa. A ver, a ver, a ver. No tiene que entrar en esa. Tiene que tranquilizarse. Sí, Cozoni. Vos lo viste, le dice Capitanelli, vos lo viste. Y ahí va también Zamaniego a decirle, vos no viste nada. Amarilla para Jacob para arrancar, por protestar. A Capitanelli me parece. A Capitanelli, sí. A Capitanelli. Solo fue un cruce a William Kemmings. No le conviene entrar en esto. Está ganando el partido. Tiene que apartarse, alejarse de esto. Fue un cruce fuerte. Y no tiene que entrar en ese juego porque quizás también el rival te intenta sacar del partido con este tipo de acciones, Pablo. A ver cómo resuelve esto. Botoni, venga, venga acá le dice a Blanco, venga acá le dice a Cozoni. No, 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 pero fue él, dice Cozoni. Roja para Blanco, roja para Cozoni. Para mí, dice Cozoni. Para usted también. Y ahí, claro, le van a protestar los de Sport, airadamente. Uno de ellos es Capitanelli, el que toma el varón para William Kemmings. Almada. Almada que busca el centro. Va rechazando Capitanelli, insiste Balancino. Ahora le pega de afuera a Jacob. Jacob, el arquero Jacob, que tapa el remate. Buen remate, buen remate. Pocho Balancino que se anima. Tiro libre al tiro de esquina. Centro el corazón del área. La va sacando César con golpe de cabeza. Después la mete Guaitani y a correr ahora con Almada. Está habilitado. Dos contra nadie, dos contra nadie. Corre Almada, sale Jacob, corre Almada. Se viene el segundo. El arquero extraordinario. Va buscando el rebote por Chetty. Otra vez Jacob, extraordinario por dos. Y después remata lejos. Qué gol que se pierde el Kemmings. Porque Almada estaba mano a mano con el arquero. Quiso hacer la gambeta larga. Extraordinario Jacob por dos. Primero sacándose el Almada y ese pues a por Chetty. Se recriminaban allí. No terminar bien esa jugada entre Almada y Fassi. Porque fue muy clara para el William Kemmings esta. Y después Jacob se animó porque lo vio desacomodado a Lecuima. Y el tiro salió bastante desviado. Ferreira tampoco. Ahora ataca César por la derecha. Se viene el Kemmings por el medio. Fassi sigue César. Busca el centro. La abre para Porchetti. Se viene el Kemmings. Ahora tiene para tirar el centro. Porchetti para Fassi. Está el segundo. Y justo el pie del defensor para mandarla al córner. Y Fassi otra vez. Se termina el primer tiempo. Otra vez le queda la pelota a Fassi. Tiene para pegarle al arco. Va el remate abajo. Jacob. Jacob tapando la pelota. Despeja Jettling. La manda a dividir. Saca a Guirre otra vez con golpe de cabeza. Final. Final de los primeros 45 minutos. Que fueron 50 en total. Con lo adicionado por el árbitro Botoni. Danilo Blanco y Gastón Cosoni en Sport. Danilo Blanco por supuesto en el Kemmings. Eandy juega hacia atrás. Va para Capitanelli. Capitanelli que la cambia toda por la derecha. En dirección de Jettling. Pasa a defender con tres. ¿Acaso Sport en este segundo tiempo? ¿O con cuatro? Viene la pelota larga. Era para Cavalín. Le queda ahora para Ferreira. Ferreira que abre por la derecha. Pica habilitado por aquel lado. No, no, no. No pica habilitado. Nada del macho. Posición adelantada. Marca Juan Pablo Orellano. Ingresó en el primer tiempo. No podía sacar la pelota la defensa de Sport. El balón que queda por el sector derecho. Va a venir Almada con el desborde. Ahí está. Escapa. Tiene para tirar el centro. Primer palo. Jacob. Jacob que termina tapando la pelota. Y después completa en el despeje Quinteros. Sello jugar más corto para Almada. Le salió largo el remate. Terminó yendo. Sale por ahora por la derecha. La perdió. Se viene César con el segundo. Se viene César con el segundo. Está, está, está. Está remata. Jacob al córner. Jacob al córner por obra y gracia del que está vestido de amarillo. Sport no se lleva más goles a casa hoy. Sí, señor. Ya es ampliamente figura en Sport el arquero Jacob que ha tapado otra jugada. 100% del Chala César con posibilidad de ser el segundo. Va a venir el córner de fácil. Lo tuvo Cavalín, Guaitaini. Ha abierto el balón sobre el costado derecho. Viene el centro, el área. Lo busca Naguirre con el cabezazo. La pelota contra el área de Lecuima. Lecuima con su primera intervención franca cuando iba a buscarla. Cavalín. La pelota le queda para Sello. Sello para Fassi, Fassi para César. Buen pase, buena habilitación. Y está Fassi por el medio. A ver si lo ve César. El centro pasado, segundo. Palo le queda para Almada. Tiene el segundo. Remata Almada. Jacob. Otra vez gigante el arquero de Spor. 9 del game para proteger a Lecuima. 10 con el arquero. Claro está. Viene el centro, el corazón del área. El golpe de cabeza. Lo más cerca que tuvo Spor hasta acá. Va a venir el tiro libre otra vez. Directamente al arco. Arriba del horizontal para César. Anticipa a Andy. Gana con la cabeza. La juega hacia el medio. Le queda para Shetling. Ahora la tiene Orellano. Orellano para Fassi. Si le pega, si le pega, si le pega. Le pega Fassi. Fue Ferreira el 11. Ya vamos a estar con el que entró. Creo que fue el 15. Se va el Chala. Se viene el Chala. El Chala engancha para pegarle, para rematar. El Chala lo pegó con la chancleta. Le salió un pase, sin embargo, para Soriano. Soriano ahora sí la centro. Era para Fassi. Me pareció como que la detenía con la mano. No, no, pero ya estaba todo invalidado, me parece, cuando lo tomó. Toca hacia el medio. Va para Balancino. Pierde Balancino. La pelota pasa en dirección de Aguirre. Rechaza por el fondo y a correr con César. Sale Jacob como si fuera un libero. Y ganó otra vez Jacob. Increíble el arquero. Una gran actuación de Jacob. Que después lanza un pase largo para que corra Aguirre. El que sale ahora es Lecuima. Es su propio área. Ahoriarse ahora el Kimi con algunos pases cortos. La pelota viene por el tanque Aguirre. Sale a marcarlo lejos. Fede Rossi corre. Aguirre se lo lleva a la rastra. Se mete contra el área. Peligro con esta. Va Aguirre, va Aguirre, va Aguirre, va Aguirre. Engancha por adentro. Busca remate. Se usa remate a Aguirre. Le pega. Y justo. Diego Rocha. Justo el pie de Diego Rocha para ahogar el grito de una Aguirre que ya empezaba a relamerse. Gran actuación de Diego Rocha. Insiste Spor ahora. Viene entonado después de la última acción. Corre por aquel lado. Guaitaini. Traba. Pelea por abajo. Quería entregar un rebote en Guaitaini. Sacaba Balancino a media. Al piso. Insiste ahora Spor. La abren por la derecha. Va a venir el centro desde el macho. Centro al área. Un rebote. Y sacará Orellano. Finalmente la pelota hasta la mitad de la cancha. La va a tomar Jacob. Quema las últimas cartas. Spor totalmente entregado. Un ataque. Totalmente desarmado. Jugando lo que salga. Jacob que la pone contra el área. De arquero, arquero. Ale Cuiman. La primera vez en el partido que lo vimos buscar con cierta actitud a Spor. Cierta actitud de final, Pablo. La primera vez incluso que Aguirre tuvo una escapada. Fue buscando un mejor perfil y cuando lo encontró, al que también encontró fue a Diego Rocha que se atravesó en el camino. El Fede César que le pide a los hinchas que se bajen. Jacob la pone para Aguirre. La mata con el pecho. La entrega hasta la mitad de la cancha. Le abren para Guaitán y otra vez para Aguirre. Va a sacar Fede Rossi. Un rebote. Y el árbitro cobra posición adelantada. Ya está todo invalidado. Sacará el ecuismo y se termina el partido. Créame. Ya hay público arriba. Adentro de la cancha te digo. Sí. Y ahora sí. Final del partido. Final del partido. Invasión de la gente. Invasión de la gente. Final del partido. El Kemis campeón. Después de 33 años. El verde y negro vuelve a gritar campeón. Cientos de hinchas que entran a la cancha. Intentan arrebatar lo que pueden de los jugadores. Algunos incluso dejaron su camiseta como un trofeo. Algún familiar, algún amigo. Se quedaron con el pantaloncito que ya van a perder. También con las medias. Y está el pueblo verde y negro festejando en la mitad de la cancha. Mientras los de Sport comienzan la retirada. Después de haber perdido esta final. Y ahora sí. No hay obstáculo posible para que la gente ingrese al campo de juego. El Kemis es campeón de la liga cañadense por el 4TV. Victoria Brasero. Aplauden al público de Sport, Pablo. Aplauden al público de Sport. Un gran gesto. Porque más allá de aplaudir al once del Sport Club cañadense. También reconocen este campeonato de William Kemis. Un gran gesto. ¿Por favor? ¡Gracias!